Tú eres mi esperanza, tú eres mi sanidad, tú eres mi todo y mi corazón está dispuesto a recibir esa misericordia gloriosa. Dale un aplauso fuerte al Rey. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Aleluya, yo quiero maestro bueno, yo quiero disfrutarte. Tú eres el Dios de mi vida. ¿Qué tú quieres si le decimos al Señor? Dios de misericordia. Dios de inmensa bondad, dile a él ahí. Dios de inmensa bondad. Hoy renueva mi fuerza, dile papá. Hoy renueva mi fuerza. Para que siempre te pueda adorar. Para que siempre te pueda adorar. Tú, guardián de mis sueños. Tú, guardián de mis sueños. Tú el que ama mi alma, dile, dile. Tú el que ama mi alma. Hoy renueva, hoy renueva mi fuerza. Que tu gracia limpia, que tu gracia limpia toda mi maldad. Dile al Señor, yo quiero alcanzar tu misericordia. Quiero alcanzar tu misericordia. Y que al pasar, por valles de sombra, Yo no te veré, yo no te veré, secretas presentes. No me apartaré jamás de tu presencia. Quiero alcanzar tu misericordia. Y que al pasar, por valles de sombra. Que dirá el pueblo, yo te gemeré, si tú estás presente. Y no me apartaré jamás de tu presencia. Que esa sea tu resolución en esta lista. No me apartaré de tu presencia, Dios. No me apartaré de tu presencia, Dios. Oh, levanta tus manitas al cielo y dile. Tú, guardián, guardián de mis sueños. Tú el que ama mi alma. Tú, el que ama mi alma. Hoy renueva mis fuerzas. Hoy renueva mis fuerzas. Que tu gracia limpia todo mi cerebro. Por la igualdad, por la igualdad, por mi pecado. Lo que no te ha dado, se lo entregamos al maestro. Quiero tu misericordia. Y que al pasar, por valles de sombra. Yo sé que estás presente, no me apartaré jamás de tu presencia, quiero sentirme segura en todo momento, quiero, si maestro, tu misericordia es lo mejor que he hablado. Y yo quiero, quiero que cuides de mí en todo momento, yo sé que no me dejarás, eres tu sustento, eres tu ganador, eres tu ropa, eres el reto a tus pasos, hombre para mi camino a mi hogar. Y por mar y de tierra y de guardar, mi noche en verde, se empieza presente, y no me apartaré jamás de tu presencia. Y yo voy a alcanzarte, yo voy a preparar mi camino a mi hogar, porque yo quiero alcanzarte.